qué pasa amigos vamos ahorita vamos a hacer ese reto Kame Toys que nos etiquetó bueno nos retó así tal cual el amigo Silvén Hinares nos retó a comprar ¿qué consiste el reto Kame Toys? comprar coleccionables, comprar cosas, ir de chachareando ir a chacharear, comprar unas pequeñitas cosas por cien pesos, cien pesos nada más cien pesos es muy poco vamos a ver qué tanto nos podemos traer con cien pesos esperemos que salga la chuleta, salga el oro molido, vamos, vamos y bueno amigos ya estamos aquí en este reto Kame Toys que consiste en gastarnos cien pesos en coleccionables claro y bueno andar de cacería conseguir lo mejor lo mejor que podamos y vean nada más aquí es lo chulo y lo bonito de ir chachareando porque encontramos piezas piezas que no podemos o sea ya no encontraremos en otros lugares o en tiendas de conveniencia llámese Walmart, llámese cualquier tienda departamental hay cosas que ya no van a salir ya son ediciones pasadas y vean este Darth Vader con su capa se ve de lujo se ve bien coqueto y aquí trae su sable también está completito, está bien, está correcto y bueno lo dejamos aquí porque bueno cuesta 90 pesos y bueno nos gastaríamos los 100 pesos en poco tiempo pero bueno si nos traeríamos un buen muñeco pero no se trata de eso se trata de traernos más piezas o traernos algunas chuletonas de lo que nos guste y vean nada más esta Homer camión de total que encontramos aquí en los Hot Wheels hay bastantes bastantes cosas que poder llevarnos y bueno vamos a encontrar algo tenemos que encontrar algo que sea agradable para nosotros que sea coqueto que nos guste y debe haber claro claro debe haber aquí en esta cacería de este Roberto Camitois miren este que es el de azucaritas en el azucaritas vamos a ver aquí hay más piezas bastantes diría yo y esta me gustó esta si me la voy a llevar porque cuando salió este casting yo lo quería y no lo encontré y bueno ya estamos en otro puesto amigos estamos aquí en otro puesto con bastante bastante chacharita bastante muñeco y juguete que podemos llevarnos vamos a ver qué más podemos encontrar en este puesto chulo puesto que tiene bastantes piezas con 100 pesos no no podrías traerte mucho pero bueno posible posible regreso a este puesto para traernos más bien en este este qué bonita esta bonita carriola con motor carriola motorizada no la vamos a llevar si no la vamos a llevar esperemos y vamos a ver qué más piezas hay para hacer rendir esos 100 pesos esos 100 pesos los vamos a rendir vean qué coqueto qué chulo se ve ya vieron si no lo llevamos vamos a ver qué más piezas que más cosas nos podemos llevar por esos 100 pesos hay bastante que llevarnos esta troca se ve de lujo es de la marca maisto lo dejamos por aquí vamos a ver qué más nos podemos llevar hay bastante bastante que ver en este puesto está muy surtido de piezas nada más este me gustó porque quiero hacer un diorama con maquinaria pesada aunque es de plástico pero quiero llevármelo que quiero hacer estoy haciendo ese diorama y aquí hay bastantes muñecos bastante coleccionables que nos podríamos llevar si bastante bastantes piezas se ve yo no soy coleccionista de muñecos ni de estas figuras pero hay cosas que se ven de lujo se ven padres que son muy coleccionables mucha gente coleccionables esta este tipo de piezas de muñecos y vean este me gustó estos que salían en el mcdonald's este me lo voy a llevar este leonardo se ve interesante se ve padre no lo llevamos esta torta de niña que más llegamos tres cosas de este puesto a ver cuánto nos van a cobrar ahorita y bueno por ahí atrás vi a mí un set de los simpson vamos a ver qué más hay aquí preguntamos y yo creo que ahora estos eran este pingüino se ve chulo se ve padre y por ahí y por ahí tienen otro pingüino vean ese se ve chulo también está está lo que les gustan los batman lo de batman ahí está ahí está todo lo que se puede encontrar en una cacería y vamos a ver por qué ya pedí ese set de los simpson estábamos que no los echen a la cuenta porque nos gustó con todas estas piezas vamos a ver cuánto nos dan son 60 60 pesos test en 70 pesos por todo lo que nos vamos a llevar ahorita y bueno tal les voy a enseñar lo que nos llevamos porque se sede de los simpson se ve se ve elegante se ve coqueto ya verán ya verán bueno vámonos vamos a ver qué podemos más encontrar pagar primero y la serie exitosa vámonos contentos con nuestros juguetes me hace una bolsita de ocho ocho pesitos del tepachi nos quedan siete pesos para bueno amigos en esta cacería no podía faltar el bonito y chulo tepache porque también ya nos dio sed de tanto tanta chachariada y nos quedan solamente nos quedan solamente siete pesos siete pesos yo creo que no vamos a cumplir el retro el retro el retro el reto porque no encontramos esa última pieza que nos podemos llevar vamos a ver primero vamos a disfrutar este rico tepache hacerle a la de mad hunter mad hunter salen saludos nos vemos ahorita vamos vamos a buscar esos últimos siete pesos donde gastarnos bueno regresamos al primer puesto donde comprobamos bueno al puesto donde compramos más cosas porque aquí está un extenso surtido y ya nomás nos sobran siete pesitos de todo lo que lo que nos gastamos de esos cien pesos que nos deberíamos de gastar nos quedan siete pesos vamos a ver qué encontramos por qué bueno a ver vamos a ver qué nos dejan a siete pesos porque posiblemente no haya nada todo es de diez por arriba vamos a ver qué hay vamos a buscar vamos a buscar si hay algo bueno por tanto dinero ya se nos acabó el capital para este reto que me estoy aquí aquí hay bastante vamos ya estamos preguntando a ver si hay y bueno vamos a buscar que tiene de siete pesitos está este capitán américa yo creo que si me lo dejan siete pesos vamos a ver vamos a ver ya está ya pagamos vámonos vámonos contentos y a enseñar todo lo que podemos cazar hoy vámonos a casita a enseñar las chuletotas el oro molido y bueno amigos coleccionistas ya estamos aquí en nuestra casa y vamos a mostrar ahora sí las chuletotas o las piecesotas o lo que encontramos en esta cacería de este reto cametoys este reto que me hizo mi buen amigo si no el linares síganlo síganlo en su canal suscríbanse a su canal si no lo han hecho y bueno este reto consiste en buscar por 100 pesos ir de chachareada por 100 pesos y traerte pues las chuletas como yo le digo el oro molido y bueno este reto lo inició el amigo cametoys que también sigan su canal su canal muy bueno su canal de coleccionismo y su canal de cacerías que tiene un buen contenido el amigo cametoys fernando cametoys y bueno vamos vamos sin más sin más a estas cacerías y vamos a ver que nos pudimos traer y bueno el primer o la primer pieza ya nos trajimos esta hummer de hotwills bonita hummer chulada que este casting inició en el 2003 pero este me parece que es de después vean nada más que llantotas que chuladota esta hummer se queda en la colección uff chulada sin que he querido tener una hummer y esta se ve muy loco chona y la ponemos ahí arriba de ese bugatti chillon que luego les haré un vídeo sobre ese no se lo pierdan síganme síganme porque ya ya vendrá este vídeo y bueno ese casting nos costó 15 pesos 15 pesos hasta el momento van 15 pesos de los 100 pesos que nos propusimos a gastar y bueno pero nada más este bonito bonito y chulo casting que es nada más y nada menos aquí no dice el nombre pero dice baby boomer algo así ya vieron chulada de casting y este que hace alusión a una a una carriola pero con un motor alzado levantado y enchulado que posiblemente le vamos a hacer un casting claro si vamos a meterle aquí un bebé y por acá va a vamos a no se enchular este bonito casting porque se ve coqueto este nos costó 10 pesos 10 pesos hasta el momento llevamos 25 pesos y bueno vean este también esta máquina que es de plástico si plástico plástico no es hot whisk no es nada pero me gustó para un diorama porque bueno quiero hacer un diorama sobre maquinaria pesada y este este bonito casting se ve bonito para ese es lo que quiero hacer y bueno lo ponemos por acá de esto fueron otros 10 pesos ya van este 10 25 10 35 35 pesitos y vean nada más chulada chulada este bonito leonardo móvil y como todas las piezas de mcdonalds coleccionales muy coleccionales muy bonitas y este se ve en perfectas condiciones me gustó me gustan las torturas ninja un poco y este me gustó como para traerlo aquí para mi colección no colecciono muñecos pero nunca es tarde para comenzar y para empezar y para iniciar colecciones de muñecos y bueno vamos con lo siguiente este es de aquí llegamos en 35 este me lo vendieron en 20 pesitos 20 pesitos 35 más 25 ya son 55 55 pesos y bueno vamos con lo siguiente que también encontré vea esta bonita lisa simpson ahí tocando su saxofón bonita y coquetas lisa simpson y esta me gustó mucho porque aparte de esta aquí viene también esta se aparece nuestra Maggie Maggie simpson ahí está con su chupón también que es parte de este de este set es un set o un aquí está el sillón la si la la perdón el sofá famoso el sillón famoso de los simpson y también esta bonita más que también es de parte de este de esta colección chulada chulada esta colección que salió en burger king en burger king me gustaría tener todos los todos los que salen en este sillón que deben de ser toda la familia simpson estas tres piezas con estas tres piezas este completamos los ochenta y no es cierto no es cierto miento noventa y tres pesos estos me los dejaron un poco más caro pero me pareció bueno y correcto y porque hay que traernos lo que nos gusta lo que nos gusta si porque esto me gustó para poder completar un coleccionista si no ve algo que le gusta no se lo trae y yo me traje esto a lo mejor no es mucho lo que me traje pero es lo que quiero lo que necesito quiero tener mi colección y bueno no es cierto de aquí de aquí fueron ya me hice bolas fueron quince quince de este diez de este son veinticinco diez del otro son treinta y cinco veinte de este son cincuenta y cinco de estos tres fueron con este ochenta y cinco pesos hasta aquí con esto quise traer ochenta y cinco pesos y bueno vamos a ver que más me traje compramos el 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 tepachito rico con el tepache que fueron ocho pesitos ocho pesos fueron noventa y noventa y tres pesos nos quedaban siete pesos para poder comprar y bueno me traje una pequeña pequeña piecita vean nada más este bonito que es como un tipo funko o no sé que sea capitán américa chulado de pieza me gusta mucho el capitán américa es por eso que me traje esta pieza en especial no sé si se desarme no sé pero bueno lo dejamos como por aquí y bueno esto es lo único que puede contener contener más bien cazar en esta cacería con cien pesos con cien pesos no se puede traer mucho o al menos lo que uno quiere pero me traje estas buenas piezas no sé yo sé que a lo mejor no es la mejor cacería pero son las piezas que yo yo sí quise traerme para mi sorombolido bueno nos vemos en la próxima bueno sin antes sin antes retar a dos personas porque debemos retar a dos personas más cada quien y yo voy a retar al señor el loco de los carritos sale amigo te paso la estafeta para que tú también hagas esa cacería por cien pesos que puedes cazar y también a coleccionando con Carlos ya estás amigo vete de cacería porque con cien pesos a ver que te puedes traer a ver si te puedes traer más que yo a ver si puedes traer y encontrar más chuletotas y bueno amigos a todos suscríbanse a este canal y a todos los canales de coleccionismo en México y en el mundo nos vemos en la próxima en esto que es y siempre será Oromalido